BMW actualiza el serie 4 con pequeños cambios de aspecto exterior e interior, una gama de motores ligeramente distinta y elementos de equipamiento que no estaban disponibles con anterioridad. Las modificaciones afectan a las tres variantes de carrocería, Coupé, Cabrio y Gran Coupé. Los cambios de diseño son muy pequeños y vienen dados por la instalación de nuevos parachoques en ambos extremos, una parrilla diferente, unos faros de serie que utilizan led para todas las funciones y unos pilotos con un patrón de iluminación distinto. También se puede elegir entre varios modelos de llantas de aleación que no estaban disponibles anteriormente y dos colores nuevos para las carrocerías, Sniper Rocks Blue y Sunset Orange. En el interior, el cambio más importante está en el cuadro de instrumentos, que ahora puede estar formado por una pantalla con distintas opciones de visualización. También son nuevas algunas de las molduras decorativas para el salpicadero o el borde cromado que hay alrededor de las salidas de ventilación y del climatizador. Opcionalmente, pueden llevar una superficie de carga inalámbrica bajo el reposabrazos central, un punto de acceso a internet para varios dispositivos móviles o un sistema multimedia con un interfaz renovado y compatibilidad con el sistema operativo CarPlay de Apple. Como en los modelos anteriores, BMW ofrece cuatro paquetes de equipamiento que modifican la decoración exterior e interior. Avantage, Sport, Luxury y M Sport. La gama de motores ahora es un poco más reducida que la de los modelos anteriores, ya que dejan de estar disponibles las versiones 425D. Ahora está compuesta por tres versiones de gasolina y cuatro diésel. En función del motor elegido, el cambio puede ser manual de seis velocidades o automático de ocho y la atracción puede ser trasera o Total X-Drive.